Ahora vamos a dedicarle un espacio a este programa para hablar de unos animales hermosos Yo las amo, son uno de mis animales favoritos en toda la vida, en la selva, en la ciudad a donde voy Siempre me gusta fijarme en las mariposas, tiene una magia especial, su vuelo es tranquilo Aquí estoy viendo un amorfo, una azul divina, rodeando al equipo de travesía Qué bonito poder caminar por la selva del Putumayo y encontrarnos con tantas especies Que a veces la gente pasa por encima y no les pone atención Bueno, realmente yo estoy viniendo al Putumayo porque estoy convencido que es el mejor lugar del país Para ver mariposas y seguro que uno de los mejores lugares en el mundo Esa es una de las razones por las cuales estoy viniendo aquí a hacer investigación Y a continuar a partir de eso con muchas cosas ¿Qué tienen de especial las mariposas del Putumayo? Aquí encontramos tal vez todas las posibilidades que uno puede encontrar en mariposas en el trópico Tenemos especies endémicas que casualmente por una de ellas es que decidí venir Calicora Inés, endémica a esta zona del país, vuela en los alrededores de Mocoa Ahora el plan es encontrar a qué plantas están asociadas para poder describir el ciclo de vida Pero tenemos mariposas que se hibridizan en esta zona Tenemos mariposas que también migran Tenemos la gran diversidad de mariposas que se encuentran aquí en esta parte del Piedemonte Amazónico A nivel turístico, Freddy, ¿esto las mariposas sí atraen público? Bien, esa es una de las tareas a las que ahora me estoy dedicando Abrir la posibilidad para que al país acudan personas que se dedican a la observación y fotografía de mariposas Y me he estado dando cuenta, y he estado estudiando un poco sobre el tema Sobre la gran posibilidad de que muchas personas quieran venir a conocer nuestro país Con la justificación de venir a ver las mariposas Queremos establecer la primer reserva para la conservación de mariposas en el país Seguramente para Sudamérica Y lo vamos a ligar también con el tema del turismo Pienso que esa es una nueva opción que es bastante interesante Y permite establecernos del todo aquí en la región Gracias por ver el video